Hola, ¿qué tal? Bueno, continuamos con las recetillas de verano, ¿vale? Son recetas muy cortas, sumamente cortas, pero si no las enseño no las hacéis. Así que, aunque sean cortas, pues he decidido enseñaros lo que voy a hacer y así aprovecho y hago la comida, ¿vale? Pues venga, hoy voy a haceros unos garbanzos especiados que hago yo en verano y están pues muy ricos, están riquísimos. Es una ensalada muy cómoda, inclusive te la puedes llevar a la piscina, a la playa, que creo que vayamos a la playa y a la piscina, en un tupper y te hará gusto y comer fenomenalmente y ya está alineada, va especiada y va de todo. Bueno, pues vamos a comenzar, os explico los ingredientes. Un bote de garbanzos, pimienta, comino, aceite, sal, tomate, si os dais cuenta lo he troceado en cuadritos, cebolla, que he partido bastante en juliana y la otra, como es ensalada, pues la he partido así. Dos ajos, un poquito de pimienta, cosa de pimienta, perdón, de guindilla, pero no le voy a poner toda, ¿eh? El limón, y yo creo que os he explicado ya todo en el orden. Ah, sí, lleva... y cilantro. Este es cilantro. Es que estoy buscando el perejil y no lo encuentro el perejil. Vale, ya, ya lo encuentro el perejil. Es que lo tenía aquí preparado y digo, me falta el perejil. Bueno, pues es cilantro. Unas ramitas de cilantro. He puesto como cuatro o cinco ramitas de cilantro. Vale, es el perejil. Bueno, pues vamos a hacer la receta. La receta es sumamente sencilla. No lleva nada nada más que mezclar, emulsionar el ajo con el perejil, el cilantro, el limón y el aceite. Vamos a emulsionarlo. Luego, una de las ensaladas es el aliño. A veces no es lo que ponga, sino el aliño que tenga. ¿Vale? Pues vamos a poner en este orden. Voy a poner los ajos. Tienen que ser dos dientes, ¿eh? No lo pongáis flojo porque esta ensalada es un poquito fuerte. Vamos a poner... Espera. Las hojitas de cilantro. Hojitas, ¿eh? Eso sí, cuando di a hojas, son hojas, no son ramas. Cogemos lo que son las hojas. Las ramas no las ponemos porque esto en las cuchillas pues se lía, se enrolla y no... Así es que lo que son... ¡Cómo huele! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien huele el cilantro! ¡Me encanta! Vale. Vamos a poner perejil. Si aquí lo bueno es la emulsión de todo esto. Bueno, el limón ahora lo pongo. Un poquito de comino. Vamos a poner media cucharadita de cominos. Eso es. Aquí. Me gustan más los cominos en grano, pero se me han acabado. ¿Vale? Voy a poner... Porque a los garbanzos los cominos le quedan fenomenal. Si vais por los países árabes, los cominos con el garbanzo combinan fenomenalmente. Un poquito de pimienta. No, muy poca. Y le vamos a poner... Pues yo voy a ponerle muy poquita, ¿eh? Como media o menos así en trocitos. Trocitos pequeños. Aceite. Lleva 50 de aceite, ¿eh? Y ahora vamos a poner sal. Es que ya sale emulsionado. Mirad lo que tardáis para ir a la playa vuestra recetilla en realizarla. No tardáis nada. Un polín más. Así. Y ahora ponemos la tapa. Y voy a poner el limón. El limón lo pongo siempre encima de la tapa. Como os tengo dicho, es una cucharadita de limón lo que lleva. Una cucharadita. Yo es que lo he calculado así. Siempre ponedlo por si sale algún pipo que nos caiga aquí. Sabéis que siempre os lo digo. Bueno, pues todo esto lo vamos a hacer en el 5 unos 3 segundos. 3 segundos que no hace falta programarlo en el 5. Velocidad 5. Entonces me voy al 5. Y esto se está... Lo bueno es la emulsión que hace. Vale. Le da 6. No pasa nada. Se abre. Bueno, pues ahora hacemos la ensalada. Vamos a realizar. Vamos a ir poniendo en este orden. O sea, más fácil no puede ser. Porque no lleva nada. Vamos a poner el tomate. Que ya lo tenemos aquí. Vamos a poner la cebolla. La cebolla es que iba a trocear ahí una poca, pero no. Prefiero así en juliana. Y vamos a poner, mirad, la emulsión. Que sepáis que para las ensaladas y para guarniciones y todo eso, como emulsión aquí, ninguna cosa. ¿Qué pasa? Que ha mezclado todos los sabores y es lo bueno que tiene. Que aquí ya no se distingue, no sobresale ninguno. Ninguno de los sabores. Lo potencia mucho y con pocos ingredientes, pues tenéis alineada vuestra ensalada. Con más de poca cantidad. Pues esto lo hacéis cuando os levantáis, cuando os levantéis. Al levantaros, alineáis vuestra ensalada. Y luego ya, para la comida, ya la tenéis, que está buenísima. Mira, también podéis hacer una cosa. El tomate, si no queréis tomate, lo podéis cambiar por pimiento rojo. O sea, estas variaciones, si lo bueno está en juntar el cilantro, el perejil, la pimienta, el limón, el aceite. La mezcla esta con el ajo, que queda muy rico. Bueno, pues esto, cuanto más tiempo pase, mejor. Esta ensalada al mediodía está buena, pero mañana está más rica. Para una cena, para una comida, para... Ahora hay que comer muchas legumbres. Bueno, pues mirad, ya está la ensalada. Bueno, pues ya está realizada. Ya veis lo que hemos tardado, que no hemos tardado nada. No hemos tardado nada en realizar nuestra ensalada. Han sido dos minutos, dos segundos, o sea, no dos segundos, unos segundos. Y tenemos realizada nuestra ensalada. Para irnos a la playa, para irnos a nuestra piscina, para ir a comer a casa de unos amigos, lo presentas como primer plato. Inclusive, como aperitivo, ponerlo también en cuenquecitos pequeños. Cada vez en las ensaladas se llevan también mucho en cuenquecitos para aperitivo. No nos engordan como un chorizo, ni panceta, ni nada de eso, que está también riquísimo, porque cada cosa en su momento. Pero tenemos ya un aporte muy bueno, que no se hace falta comer legumbres. ¿Vale? Y en verano no hay que dejarlas. Así es que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Y ya sabéis, dadle un me gusta, por favor. Hasta luego.